La verdad que el mercado de fichaje es una bosta. Muy buenos días a todos gente, sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Y hoy les vengo a traer la manera, sí, la manera de cómo ser millonario. Aquí vamos a centrarnos, pero de una manera tremenda. Como ustedes van a poder ver, yo tengo aquí una partidita con mi amado Atlético Tucumán. Yo soy hincha Atlético Tucumán, soy argentino, tucumano y soy Atlético Tucumán. Bien, van a ver, yo tengo aquí 412.5 millones de pesos, bien dólares, como ustedes les quieran llamar en el juego. Miren los ingresos brutales que he tenido yo esta temporada y tan solo, sí, bien, 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 con traspasos. Me vas a decir cómo demonios hiciste para conseguir esa brutalidad para ser millonario en el juego. Y aquí vamos a entrar en algo muy, muy interesante porque mucha gente... Y quiero agradecerles esta idea de este video a Agus28 o 29, no me acuerdo bien, pero un abrazo enorme a Agus. Porque fue la persona que me dio esta idea porque me dijo, Faco, el mercado de fichaje es una bosta, es una bosta, me dijo. Los jugadores no tienen mucho valor en el mercado, los jugadores libres no valen para nada prácticamente porque te piden mucho dinero o cositas así. Y aquí les traigo la mejor manera de ser millonario en el juego. Y vamos a ver cómo, de qué se trata, me vas a decir de qué se trata este video. Van a ver que, por ejemplo, miren aquí, el Monumental José Fierro, bien, el Estadio de Atletico Tucumán tiene una capacidad de 32.000 personas. Sí, tiene una capacidad, y vos vas a decir, pero cómo hiciste para tener 140.000, es una bestialidad, ¿no? Las tribunas a nivel 8, algún que otra, también estoy construyendo esta a nivel 8. Bien, vean lo que es este estadio, este pedazo de estadio que me estoy construyendo con mi amado Atlético Tucumán. Y aquí está el secreto, este es la creme de la creme. El gran secreto para todo Soxer Manager, la manera de cómo ser millonario. Yo en el video, bien, de los entrenamientos, le había dicho que aquí estaba la clave, los juveniles. Los juveniles son una bomba, son lo mejor de lo mejor. Incluso he llegado, ni bien llegué, lo primero que hice es meterle aquí, a esto. Las instalaciones al máximo, ¿bien? Y ahora voy a mostrar, fíjense lo que son los jugadores que me dan el potencial bestial que tienen estos jugadores. Incluso, la primera temporada, al final de la temporada, hubo un jugador que tenía 101 de potencial. Sí, escuchaste bien, 101 de potencial. Con 99 como mínimo y 101 de potencial, es una brutalidad, amigo. Amigos, una barbaridad lo que nos ofrece esta manera hiper, mega chetada de cómo ser millonario. Y vos me vas a decir, bueno, pero si yo no tengo, soy un equipo pequeño, ¿cómo hago para tener la economía? Y aquí está el secreto. Cada vez que nosotros vayamos actualizando, bien, nuestro equipo, bien, nuestras instalaciones, te van a ir dando moneditas. Yo te recomiendo que te crees una partida, bien, esto es medio cacón la manera como lo voy a decir. Te recomiendo que te vayas al video de las sabedades que dije yo, bien, agarres equipos y por lo menos hagas una temporada, bien. Hagas una temporadita, ganas todo y empezás a tener más monedas. Bien, yo te recomiendo que te gastes, bien, 2.500, bien, 2.500 en oro si tenés la posibilidad ni vienen tres a cualquier club o directamente con la economía misma del juego si te da la economía lógicamente. Ahora vamos a ver lo que es mi plantilla, bien, lo que es mi plantilla es una locura con exclusivamente, miren lo que son estos jugadores juveniles, eh. Miren lo que son, incluso están escondiendo los jugadores porque no les puedo dar minutos a todos porque miren todo lo que son. Miren todos los juveniles que son, bien, y miren el increíble, la brutalidad de media que algunos tienen, 72, 70, miren lo que es esto, eh. Esto es una bestialidad, incluso vamos a venir aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me parece que aquí era, ¿no? Miren aquí el, bueno, el compañerismo que tengo. Bueno, ah, no me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde está? ¡Ay, el club! Bueno, a ver, en fin, que cuando vamos al club, fijamos y tenemos el, ah, en traspasos, traspasos. Ya me, ya me acordé, no me maten, ya me acordé. Bien, vamos aquí, traspasos, miren lo que es estos traspasos. Estos son todos los jugadores que he vendido, eh. Fíjense, estos jugadores que he vendido, bien, por muy poco precio, incluso algunos, porque la verdad que no iba a tener minutos. Pero jugadores cuando ya tienen el potencial más de 60, miren, 4 millones con un jugador de 60, bien. A este no, a este no, a este no, bueno, aquí está, los jugadores jóvenes, miren. 57 de media, 8 millones y medio casi, por un jugador que tiene 57 de media. Y creo que tenía un atributo, un potencial. Si mal no recuerdo, por ejemplo, de los que vendí, no llegan al máximo de 90. O tienen un máximo de 92, 96. Y me vas a decir, ¿por qué vendés un jugador de potencial 96? ¿Por qué? Porque cuando tenemos al máximo nuestra academia, nos dan jugadores de nivel 99 de potencial, potencial 100, potencial 101. Y no, miento, ojo con esto, porque me van a decir, aquí me van a venir los partners, me van a decir que es mentira. No, papá, aquí te lo demuestro, te lo voy a demostrar, miren lo que son los potenciales, los brutales potenciales. Porque yo me he quedado con los potenciales, los mejores potenciales. Incluso los he tenido que vender a este, miren, yo los vendí con 80 de media. ¿Por qué? Porque el jugador se me quiso ir. Quería ir a un equipo más grande, entonces no me quedó otra que venderlo, ¿no? Miren lo que son estos jugadores que vendí a principio de la temporada. Fíjense la valorización que tienen estos jugadores. Es una bestialidad y el precio. Miren por el precio que los vendí. O sea, es impresionante. Miren el precio por los jugadores, miren. Este de 10 lo vendí a 9,5. El de 31 lo vendí a 24, pero me saqué 24 millones por un jugador de 68 de media. Es una locura, amigos, es una locura. Es el mejor método para que ustedes tengan las finanzas, para que ustedes sean hiper pro. Miren este arquero. 76 de media. Atributo. Máximo 99, 84 como mínimo. Hay que darle minutos. Por eso es que yo hice mucho hincapié a la manera de entrenar. Dije, gente, entrenen al máximo a los juveniles. Denle minutos. Y aquí están los resultados. Bien de darle minutos a los juveniles. Miren lo que es este potencial. 94 como mínimo de media. Es una locura. Es una brutalidad, gente. Miren aquí. Miren los potenciales que tienen los jugadores cuando uno hace la cantera al máximo nivel. Y ahora voy a mostrar, por ejemplo, me vas a decir, bueno, pero ¿cómo haces vos para sacarle esa media? Miren lo que son las medias de los suplentes. Me vas a decir, ¿cómo haces para sacarle ese máximo potencial? ¿Cómo hacer ese máximo desarrollo? Vayan a mi video de entrenamiento porque es brutal ese video. Y ahí explico todo. Y por eso digo que es súper, súper importante. Yo hice muchísimo encapié a la hora de los juveniles. Bien, por eso es que yo hice muchísimo encapié a la hora de los juveniles. El entrenamiento. Aquí voy a mostrar mi entrenamiento. Bien, ahí está el máximo nivel. Yo les recomiendo que los juveniles siempre. Y luego después el máximo de la zona de entrenamiento. Este es mi entrenamiento. Bien, y ahora vamos a desglosarlo muy bien para que ustedes se fijen. Miren también la cantidad de jugadores que tengo porque es que los tengo que ascender a todos y venderlos. Los tengo que ascender, me fijo, tengo ocho jugadores. Incluso me estoy gastando monedas para tener los ocho jugadores que me dan a mí el juego. Bueno, vamos a ver el sistema de entrenamiento para que ustedes tengan ese máximo potencial. Para que ustedes desarrollen ese máximo potencial. Este es mi sistema de entrenamiento. Bien, ahora lo he cambiado un poquito porque lo estoy haciendo mucho encapié en el físico. Bien, básicamente. Pero la verdad que mi sistema de entrenamiento es muy muy fácil. Es que es facilísimo. Bien, vamos aquí. Entrenamiento básico. Técnico, técnico. Portería, defensa, ataque, físico. Y aquí, por ejemplo, yo no tenía este físico, sino que tenía el táctico. Bien, para que se entrenen la química. Y aquí tener un 150 de potencial en aumento de química. Por eso es que mis jugadores van impresionantes. Bien, 100 de química, 70 de química, 90, 80. Miren lo que son esas químicas, 92, 90. Esta es la manera más brutal para conseguir el máximo desarrollo con los jugadores. Aumento de química. El técnico siempre, como dije. Portería, defensa, ataque. Entrenamiento súper completo. Y físico, uno de físico. Ahora le estoy haciendo un poquito más hincapié al físico. Por eso es que estoy entrenando físico y ya no me importa tanto esa química. Porque ya casi los jugadores titulares tienen casi todos 100 de química. Bien, si quieren les muestro. Para que ustedes lo puedan ver. Si me dejas bajar, por favor. Muchas gracias. Bien, miren lo que es este compañerismo de 97. 67, fíjense, 100, 100, 100, 90, 100, 100, 100, 90, 100, 100, 100, 90. Ven, incluso los suplentes, miren, 92, 89, 90, 98, 90, 90, 92. Bien, esto es la bomba. El compañerismo, el físico, el técnico, todo ya lo hice abajo en la descripción. Voy a dejarles el vidito para que ustedes le presten muchísima atención. Fíjense cómo es el sistema de entrenamiento. Esto lo explico más a detalle, mucho más a profundidad. También les hago hincapié en que tienen que ver el video de entrenamiento. Cositas así son súper importantes para que ustedes le saquen el mayor jugo a estos jugadores. Y ustedes puedan ser millonarios, así como les estoy diciendo yo. Es que miren lo que es mi primer mercado de fichajes. Y miren lo que he vendido. Bien, miren lo que he vendido. O sea, es una locura. Bien, y lo mejor de todo. Ahora, aquí lo voy a mostrar. A ver, a ver si me dejas. Vamos aquí. Vamos aquí, aquí al historial. Fíjense. Equipo del mes. Todo el club. Miren lo que es esto. Es que es una bestia, amigo. Premier jugador del mes. Bueno, vienen aquí. Vamos al jugador del mes de la liga. También de vuelta. Casi todo el plantel. ¿Por qué? Porque tienen una potencial brutal. O sea, es impresionante. Es que es impresionante. Miren. Ex jugadores míos. Bien. Luis Jones. Flanagan. Bien. Miren lo que es esto. Corville. Son los ex jugadores míos. Que yo los he vendido porque se han querido ir. Fíjense. O sea, es una locura. He metido a un montonazo de jugadores. Incluso los jugadores que están aquí. Que ustedes se verán. Todos estos son casi todos míos. Bien. Salvo, qué sé yo. Mateo Pons. Joaquín Gaitán. Yo qué sé. Bueno, este. Adelans. Yo qué sé. Tiago Silva. Elías Ávila. Pedri. Bien. O sea, Benny Han. Bien. Estos jugadores que son top, top a nivel mundial. ¿Ves? Este. Son. Bueno. Son del juego generado. Los que no tienen nombres. Todos son míos. Todos son míos. Es una locura. Es una brutalidad de esta manera. Y aquí por eso es que le digo yo. Hagan mucho hincapié. A la hora de jugar con los juveniles. Bien. Y miren el resultado que da. 412 millones. Es una locura. Es una bestialidad. No les hace falta sabedades. No les hace falta nada. Bien. Aquí está mi truquito. Bien. Este es mi pedazo de truco. Ya voy a mostrar si quieren. Tengo aquí. Es más. Dígame si quieren que haga una serie. Bien. Una serie abajo en los comentarios. Dígame si les sirvió. Bien. Intenten de hacerlo. Y dígame si les sirvió. Ya van a ver que les va a valer. Ojo. Equipos europeos. Para los equipos europeos. Lamento decir que mucho no les va a servir. Pero si les puede servir a la hora de tener equipos muy pequeños. Que estén jugando ascensos. O equipos que estén jugando descensos. Bien. Equipos de mitad de tabla. Que quieran tener esta economía. También lo pueden hacer. Y le van dando minutos de a poco. A estos juveniles. Y después lo van vendiendo de a poco. Lo van vendiendo a los jugadores. Siempre intenten de quedarse con los jugadores de media de potencial. Media 99 a 101. 105. Es el máximo de potencial que tienen. He llegado a verlo. Bien. Así que. Ahí lo tienen. Y ojo. También aquí quería decir. Bien. Me vas a decir vos. Cuál es. Cómo haces para que tu entrenador entrene. Bien. Yo tengo un entrenador. El entrenador principal es táctico. Bien. Súper importante. El táctico. Siempre el táctico. Bien. ¿Por qué? Porque hace más hincapié a la hora de los entrenamientos tácticos. Y todo esto. Y no el juvenil. El juvenil no hace tanto hincapié en esas cosas. Entonces. El mejor. Para este estilo. Es este. Bien. Ahora vamos a ver. Cuál me vas a decir. Para desarrollar esos hiper mega juveniles. Bien. Aumento de efectividad en los entrenamientos de los jugadores. Lo tengo en un 10%. Aumento del límite de jugadores de instalaciones en un 4%. También súper importante. Aumento de química. Que este es lo último que tengo que actualizar. Bien. Y añadir franjas de entrenamiento. Estos son los 4 que he estado haciendo. Bien. No hay más misterio. Esto es todo lo que he hecho. Y me ha dado resultado. Y ojo me vas a decir. Bueno. Pero. Quizás vos tenés desde esto. No, 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 no. Esto no lo tengo desde el principio. Sino que es. Esta es una cuenta. Que con la que juego. Exclusivamente. Yo. Bien. De una manera. No para YouTube. Sino que es una. Es una cuenta que juego. De manera para mí. Privada. Y lo he tenido desde cero. Bien. Exclusivamente desde cero. Y me vas a decir. Bueno. ¿Cómo hago para tener desde el principio? Porque ese es un truquito que le voy a decir. ¿Cómo hago para tener yo desde el principio las mejores instalaciones? Teniendo la economía. Agarren y vean los videos. Vean las publicidades. Bien. Esperen que tengan tiempo para alguno. Bien. Y si se van a tardar. No voy a mentir. Se van a tardar una hora. Una hora y media. Dos horas. A lo sumo. En tener las mejores instalaciones juveniles y entrenamiento. Viendo videos. Pero es la manera. Es gratis. Económica. Que van a tener para tener mega jugadores. Y ser millonarios luego. Porque una vez que vos hagas esto en un club. No te vayas. Quédate en ese club. Bien. Y vas a tener toda la economía. Todo lo que quieras. Ya lo vas a tener al club a tu manera. Entonces. Esta es una manera. Que yo les traigo. Para como ser multimillonario. En el juego. La verdad que está. Bastante interesante. Y es una manera. Que no lo he visto. Bien. A casi nadie. Viren lo que es. Van a ver. Mi calendario. Es una brutalidad. Bueno. Los amistosos. Que a los amistosos. A nadie le importa. Bien. Pero los amistosos. Si voy a decir que perdí. Porque. Porque estaba. Pongo a los jugadores. Jóvenes. Bien. Pero después. Viren. Victoria. Tras victoria. Tras victoria. Tras victoria. Tras victoria. Es una brutalidad. Y si. Si me lo tenían que haber visto. El de la primera temporada. Toda la temporada. Sin perder. Toda. Toda la temporada. Casi sin perder. Y voy en mi segunda temporada. Vamos. Quiero dar del manager. Para que ustedes vean. Es una brutalidad. Viren. 14 empatados. He perdido tan solo 4. Uno de esos. Son los dos amistosos. Que. Que vieron. Es una locura amigos. Así que sin más. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Este. Nueva manera. De como ser. Billionario. En Soxer Manager. Hasta la próxima. Chau.